¿Qué onda? Mi nombre es Santi Cortés, tengo 10 años y vivo en la Ciudad de México. Y el día de hoy les voy a contar lo más chistoso que me pasó. Pues era la primera vez que iba a un campamento solo, sin papás, por tres días. Ese día, recuerdo que el primer día había una tirolesa, una mini tirolesa de altura, era como de dos metros, te subías a un lugar de dos metros y ahí te tirabas y era... Y luego así, así... Y bueno, ya estabas como por la mitad, era un metro, ¿no? Pero bueno, a mí nunca me dijeron que tenía que agarrarme fuerte. Al principio sí me agarré fuerte porque me dio mucho miedo. Pero luego ya iba tranquilo, como por la mitad, y veo que estaba un árbol. Entonces pues dije, algo me va a detener. Y nadie me dice que me tenía que agarrar fuerte, porque al final era así. Y como que había una bolita para que ya no pudiera pasar la tirolesa. Entonces choco y me voy, y me mojo todas mis pompitas. Y había llovido y había un buen helado, entonces estuve toda la tarde mojada. Y con mis pompitas manchadas. Bueno, bye.